bienvenidos a cvander news y bienvenidos a platzi live en esta oportunidad cristian estuvo viajando por 17 horas hasta singapur a un evento que tiene en este país y por esta razón no se encuentra en este momento tratamos de tenerlo en vivo pero lamentablemente después de más de 36 horas sin dormir se quedó dormido y no alcanzó a llegar a nuestra se van de news de hoy pero no importa hoy vengo a traerles todas las noticias de tecnología y marketing que vienen de esta semana espero que en youtube no me estén extrañando tanto porque esta vez no tendrán que poner en qué minuto termina el vídeo desde el inicio voy a estar yo ahora empecemos con las noticias la primera noticia que les tengo tiene que ver con cripto cositas con cryptocurrencies y es que nueva zelanda se vuelve el primer país en el mundo en aceptar que las empresas paguen a sus empleados a través de bitcoin qué hace esto bueno primero es el primer país en el mundo en aceptar este tipo de cosas y vamos a ver qué pasa con el resto de países recordemos que nueva zelanda se encuentra dentro de las economías más importantes del mundo dentro de las seis más importantes vamos a ver qué impacto tiene frente a los otros países dentro de esta noticia también vemos que nueva zelanda es de los primeros países que también establece un método para que las personas que reciban pagos con bitcoin puedan convertir su dinero a dólares neozelandeses asimismo que las empresas puedan también deducir impuestos a través de pagos por bitcoin hacia sus empleados y que esto sea parte de la economía de nueva zelanda vamos a ver también qué tanto impacta en su moneda en el nzd en cuanto al cambio y vamos a ver si también otros países como eeuu aunque no creo japón o inglaterra se suman a una de estas iniciativas es muy importante para bitcoin que esto sea noticia y esto puede darle mucho más poder después de el poder que ya estaba levantando desde allá hace unos 6 7 meses donde bitcoin volvió a subir de precio y ha estado en esa montaña rusa que siempre nos acostumbra a estar en la siguiente noticia vamos a hablar sobre airbnb airbnb está haciendo una serie de tech talks dentro de ciudad de méxico ya anunciaron su primer texto y anuncian con el incentivo de empezar a contratar talento en méxico ciudad de méxico va a ser el primer lugar donde van a estar estas charlas de tecnología encabezadas por dos de los ingenieros mexicanos que están dentro del equipo jeduan cornejo y federico soria si estás en ciudad de méxico no dudes en seguir estas dos personas en twitter jeduan lo encuentras como jeduan y federico soria no recuerdo ahorita su nickname pero vas a poder ver la el enlace al evento de airbnb asistir a estas charlas y bueno si estás con todos los skills necesarios para ser parte del equipo ser contratado por airbnb esto es increíble para toda la comunidad latinoamericana desarrolladores dar una puerta para poder empezar a trabajar en empresas de tecnología que están en silicon valley ya existen varias empresas contratando desarrolladores en méxico pero se une este grande airbnb que también estamos esperando a que salga su ipo y hablando de ipos estamos con los dos documentos el s1 que es el documento final para listarse para el ipo de parte de cloud fair y de we company antes llamada we work de parte de cloud fair vemos una compañía que pues vimos hace muy poco tuvieron una caída en internet que les costó como uno o dos días de solucionar y fue por culpa de una expresión regular en esta oportunidad vemos un poco de sus finanzas qué pasa cuando una empresa quiere hacer ipo en principio una empresa que hace ipo sale a la bolsa y sus finanzas se hacen públicas cada trimestre tiene que hacer un reporte de todas las finanzas de la empresa desde cuánto dinero tienen en el banco hasta cómo ha sido su crecimiento para poder hacer ipo tienen que hacer un simulacro un año antes donde empiezan a mostrar sus documentos empiezan a interactuar como si estuvieran en la bolsa y eso los prepara para poder salir tenemos los documentos de cloud fair y tenemos los documentos de we work con cloud fair vemos que fue una compañía que ha crecido bastante y ha decrecido sobre todo todos sus su quema de dinero o sus expenses en principio vemos desde junio 2018 hasta junio 2019 un crecimiento en ingresos de un 48 por ciento y una baja en el dinero que necesitan para operar en pérdidas donde antes gastaban 36.8 millones de dólares a 32.5 millones de dólares lo cual es muy muy bueno recordemos que cloud fair es una compañía que ha levantado hasta ahora 332 millones de dólares de diferentes fondos de inversión como franklin templo y va a estar operando en el new york stock exchange esperemos a que hagan oficialmente ipo y vamos a ver cómo les va en la bolsa de esta empresa que como lo mencionamos en se van del news anteriores pasan a ser de las primeras empresas de este tipo de servicios en hacer un ipo siguiendo con los ipos vamos a ver los documentos de we work we work ha sido muy controversial esta es una de las compañías que podríamos llamar que es uno de esos unicornios que de verdad son unicornios y es que muchas personas en internet están asombradas por los documentos que tienen que ver sobre su ipo en específico hay una periodista que se llama shaira ovide de bloomberg que hace un análisis muy específico frente a las finanzas de esta empresa y entre el análisis que hace se da cuenta que el dinero que gastan para que la empresa opere y para que sus oficinas funcionen es casi el mismo que tienen de revenue por alquilar estos espacios recordemos que hay muchos escándalos de parte de we company como por ejemplo el conflicto de interés de parte de su founder y ceo ceo en donde él es el dueño de los lugares donde we work está arrendando según los documentos que estábamos viendo son aproximadamente 250 millones de dólares que paga we work por el por estar en las oficinas por tener los los edificios en donde opera muchos de los otros escándalos que salen dentro de estos archivos encontramos también varios bancos que han sido parte de rondas de inversión de we work para poder hacer posible su operación entre ellos el más popular softbank es uno de los más grandes y principales inversionistas de we work pero también hemos visto pérdidas muy grandes desde dentro de esta compañía en 2016 tuvo unas pérdidas de 429 millones de dólares y sólo tuvieron 436 millones en revenue es un margen muy muy pequeñito de ganancias que puedan reinvertir o que puedan hacer que la empresa sea profitable o que esté funcionando como tal después en el año siguiente tuvieron un incremento en pérdidas de 890 millones de dólares con 886 millones en revenue como ven en esta ocasión tuvieron más pérdidas que revenue y después en 2018 we work perdió 1.6 mil millones de dólares con un revenue de 1.8 mil millones de dólares lo cual deja unos márgenes bastante bastante apretados para que la empresa primero sea una empresa que funcione y segundo que le vaya a ir bien en la bolsa vamos a ver qué pasa cuando we company salga a la bolsa cómo se comporta su acción y si esto no va a ser un problema como ha sido el listing de uber cuando salió al ipo en donde hemos visto cuánto dinero pierde uber al trimestre según lo último que vimos llegan a perder cantidades abismales de dinero tanto que hicieron que 400 personas fueran despedidas como lo vimos en anteriores evander news siguiendo con noticias vamos a hablar sobre spotify quien abre su plataforma de podcast para que cualquier persona pueda empezar a subir un podcast dentro de spotify de hecho platzi tiene uno ya desde hace un rato pueden buscarlo en platzi en spotify como platzi y van a encontrar varias secciones lo importante de esta noticia es que llevaba ya la plataforma de podcast de spotify había creada desde hace un buen rato pero para poder subir un podcast ahí tenías que pasar por un proceso de revisión que la verdad era bastante lento si querías hacerlo por otros caminos tenías que usar ciertas aplicaciones que te permitían subir el contenido que tuvieras en soundcloud o en otra plataforma de podcast dentro de spotify de hecho existen muchas de estas herramientas que se encargan de distribuir el podcast desde una sola herramienta como soundcloud hacia todos los proveedores ahora nosotros podemos almacenar nuestros podcast desde spotify sin necesidad de pasar por ese proceso largo y lento de revisión y además spotify sale con una cuenta de twitter for podcasters un blog y mucho más contenido sobre cómo crear podcast efectivos no olviden buscar en spotify al podcast de platzi que tiene varias secciones como el cinefono que lo hace el equipo de producción de platzi siguiendo con otras noticias tenemos a snapchat con el anuncio de sus espectacles la verdad se acuerdan de las espectacles eran estas gafas de sol que tenían una cámara en uno de sus lados en uno de sus lentes y te permitía generar contenido para snapchat este contenido en específico era un vídeo circular que dentro de la aplicación podías mover el teléfono y tener como un efecto curioso acerca del contenido que se estaba distribuyendo sale su versión 3 en esta ocasión con dos cámaras una a cada lado con la opción de poner filtros dentro de nuestras grabaciones la misma calidad de filtros que tenemos dentro de la aplicación y además con un efecto 3d ya que trae dos cámaras puede tomar una foto desde dos perspectivas y hacer un efecto 3d que se va viendo a la par que vamos moviendo nuestro teléfono recordemos que snapchat es una vídeo compañía es una compañía basada en vídeo que su producto es el vídeo y se han enfocado mucho en esto parte de lo que los ha hecho crecer últimamente después de un año de no tener crecimiento son los efectos los filtros que hacen que te vuelvas más niño o tengas una barba o te veas como una mujer lo cual hizo que crecieran bastante en el último q y también sus tendencias o highlights que a partir de diferentes empresas y productos como la serie de stranger things crean contenido vertical para esto y ha hecho que muchas personas estén usando la aplicación en mi opinión han hecho un mejor esfuerzo por la creación de contenido vertical versus a lo que ha hecho instagram y su intento de esfuerzo con instagram tv que la verdad no hemos escuchado muchas noticias de ello y usualmente eso significa que no ha sido el éxito que ellos esperaban hablando también un poco de instagram instagram también sacó una funcionalidad en donde podemos buscar los filtros que crean otros usuarios antes para poder acceder a esos filtros teníamos que seguir al usuario creador ahora tenemos un buscador al final de todos los filtros donde podemos buscar múltiples filtros creados alrededor del mundo y jugar mucho más con esto vamos a ver si esa estrategia en realidad hace la diferencia frente a lo que está haciendo snapchat que si le dedica mucho tiempo a la creación de filtros y pues la verdad es que hemos visto muchos usuarios por lo menos en latinoamérica que usan snapchat para la creación de contenido y luego instagram para la publicación vamos a ver qué pasa con estos dos creadores de contenido y cómo evoluciona esta batalla siguiendo con otras noticias tenemos una noticia de facebook que la verdad no me sorprende mucho pero si es un sabor amargo saber qué está pasando facebook fue revelado por ciertos empleados que está contratando personas fuera de la compañía para hacer transcript de los audios en las aplicaciones de mensajería que le pertenecen a facebook en específico el rumor viene de que se está haciendo esto en messenger así es básicamente personas fuera de facebook contratadas por facebook están escuchando los audios que enviamos dentro de nuestros chats y están haciendo transcripts a texto según lo que se dice en la noticia muchas personas tenían miedo a revelar esta información por perder sus trabajos porque es algo bastante sensible y la una de las organizaciones europeas está investigando si esto viola las leyes de privacidad que tienen sobre internet en europa básicamente si las violan pero están viendo si lo que están haciendo con esa información está haciendo o no una violación ante esa privacidad según facebook lo estaban haciendo pero ya lo dejamos de hacer hace una semana la verdad de esa respuesta no me parece tan buena me parece bien que haya salido la noticia y que facebook diga que lo está dejando de hacer pero si esto estaba pasando con nuestros audios que más puede estar pasando con otra información que posee facebook y las aplicaciones que pertenecen a esta familia cada vez descubrimos escándalos de privacidad de esta compañía y según ellos están haciendo un esfuerzo exhaustivo porque la privacidad se mantenga pero la verdad es que si siguen saliendo este tipo de cosas es muy difícil creerle a mark zuckerberg que el esfuerzo que están haciendo es suficiente y que la información que nosotros como usuarios estamos dando en estas aplicaciones sea de nosotras y además sepamos qué está pasando con esta información porque yo creo que en ninguna de las fuentes donde ellos dicen que dan a conocer qué pasa con la información decía que nuestros audios estaban siendo transcritos a texto y no me parece del todo bien siguiendo con otras noticias vemos un artículo de forbes donde dice o recomienda a colombia la dolarización analiza cómo la volatilidad del peso colombiano ha ido siendo más alta dependiendo en la trascendencia del tiempo ha visto cómo el peso se ha ido devaluando y devaluando como una montaña rusa pero es un efecto que hemos visto en varios países de latinoamérica en específico actualmente en argentina tenemos una devaluación de casi el 35% con toda la incertidumbre que está pasando con las elecciones dentro de este país la dolarización para un país es un caso no tan trivial como simplemente cambiar la moneda que significa la dolarización para un país significa perder control sobre la moneda de su país pasará a tener de manera oficial o extraoficial el dólar estadounidense y también eso significa mucho más si un país quiere imprimir más dinero no lo podría hacer porque ya no tiene su propia moneda sino es el dólar estadounidense entre muchas otras cosas a nivel económico no es un cambio tan trivial pero si hay que estar muy pendientes de qué está pasando con nuestra moneda ya hay varios países que se han dolarizado en américa del sur y américa central como panamá y ecuador y hemos visto casos de otras monedas que no se han dolarizado pero que se han perdido el control frente a su cambio con el dólar y frente a su inflación un ejemplo de esos es lo que está pasando en venezuela y el descontrol con su moneda vamos a ver qué sigue pasando en la economía latinoamericana vamos a ver qué pasa con el con el peso argentino esperemos que no vaya a ser otra catástrofe como la última vez que se devaluó el peso argentino y no es un problema que está pasando sólo en colombia en méxico en otros países también está pasando y la solución no siempre sólo es la dolarización tenemos que informarnos tenemos que aprender sobre economía porque son cosas que nos afectan en nuestro día a día mucha gente no sabe cómo la inflación afecta sobre sus salarios o sobre sus ahorros y parte de lo que enseñamos dentro de platzi está el curso de finanzas personales y el curso de trading con mario valle que nos hace un poco más consciente sobre cómo la inflación afecta sobre nuestros ahorros sobre nuestro salario y cómo tener unas finanzas que vayan a tener precaución frente a las cosas que puedan pasar en nuestros países y en nuestras economías y pasando a la última noticia twitter viene con una noticia bastante interesante es que están probando la opción de poder seguir temas y no sólo usuarios como así por ejemplo twitter te va a dar la opción de poder seguir personas que hablan de frontend y no necesariamente las personas sino todos los tweets que tengan que ver sobre sobre frontend esta opción es bastante interesante porque va a ser posible seguir temas mucho más adecuados a nosotros y no necesariamente personas que pueden estar hablando de mil temas y sólo nos interesa saber uno de ellos la opción algunas de las personas las tienen habilitadas y ustedes pueden verlos sobre todo en el dispositivo móvil en la aplicación móvil si se van a búsquedas bajan sobre todas las tendencias y van a ver tópicos en donde ven tweets acerca de esos tópicos y pueden pedirle a twitter que les aparezca más seguido esos tópicos y luego vamos a poder hacerle follow a esto sería una de esos features que pueden hacer el cambio en twitter para que esta plataforma vuelva a crecer en usuarios de la manera en la que crecía en sus mejores tiempos como aproximadamente en 2010 2011 2012 que fueron las épocas doradas de twitter hasta acá fueron las noticias de esta semana en semana de news espero que les haya gustado comenten en twitter ustedes qué temas les gustaría seguir en twitter qué temas son los que más les gusta leer en esta aplicación y si la usan para trabajo o para memes la verdad yo sobre todo la uso para trabajo y los memes los dejo un poco más en instagram muchas gracias por acompañarnos en esta semana y seguimos con platzi live en esta semana y seguimos con platzi live